Yolanda Andrade asegura que la mujer con quien se casó es muy famosa. Luego que la presentadora Monserrat Oliver diera a conocer que su mejor amiga Yolanda Andrade se había casado en secreto en Amsterdam, siendo un acto simbólico tal cual como lo describe. Ya se enterraron todos. Pues sí, fue un momento muy padre que viví con una persona y nos casamos simbólicamente. Pero no puedo decir quién es esa persona. Sin embargo, se limitó a decir el nombre de su ahora esposa, ya que prefiere no ser imprudente y ventilar su identidad porque siente que dañaría su imagen, además de que no lo ha platicado antes. Yo sí me puedo liberar de hablar de mí, pero yo no puedo hablar de ella porque ella es una figura pública y es muy famosa y entonces yo no puedo decir, ay, fulana, si ella no le he preguntado. Asimismo, al preguntarle si daría por lo menos detalles de la boda, la presentadora se cerró en la idea de antes preguntar con su cónyuge para no cometer alguna imprudencia. El lugar sí, el lugar sí. Yo creo que, pues ahora que me estás preguntando, ay, reina, me pones muy difícil. ¿Te acordarás muy bien a la boda? Sí, no, es que la quiero mucho, pero, pero, pues no voy a hacer que ande paseando una foto de ella conmigo en ese lugar. Déjame pensar. Voy a hablar con mi abogada. Pero con una sonrisa en la boca, relata lo emocionada que se siente después del increíble momento. Si te lo digo fuera de una imprudencia. En una de esas me agarran descuidada y les digo, pero prefiero preguntar, porque si no se me hace como muy irrespetuosa que ande yo abriendo la boca. Pero sí, me casé en Ámsterdam, me casé con una mujer maravillosa, fue un momento simbólico muy, muy, muy bonito. Estábamos las dos en una etapa muy enamoradas y ojalá que, si ella me autoriza a decirlo, pues algún día. Y creo que hay fotos también de la boda y video. Fue muy bonita, la verdad fue muy, muy bonita. No me acordaba hasta que lo dije el otro día y ahorita me están recordando y sí, sí, fue muy bonita. Yo creo que le voy a hablar, le voy a preguntar si, qué le parece, si lo compartimos. Eso es un detalle muy personal que sucedió en mi vida. Es más, cuando nos va, si nos divorciamos, regresamos al mismo lugar. Y pues no quiero que me la ceben, capaz de que en una de esas hay, ¿no? Hay boda de plata. Yolanda también habló de la relación que sostuvo con Lorena Maritano, a quien describió como una mujer que marcó su vida en algún momento. No sabíamos de esta relación. Ay, fíjate, qué bonito, ¿verdad? Sí, Lorena Maritano es una gran amiga, es un gran amor, este, y gracias a Dios que hace poco nos tocaba dar la noticia que ya está libre, libre de todo, la enfermedad tan, tan mal que la pasó. Pero, pues así, Lorena sigue siendo una gran amiga mía y un gran amor. Recordemos también que Andrade tuvo un romance con Melisa Galindo, con quien se especuló se había casado en 2016.